Vale chavales, antes de nada deciros que voy a hacer un sorteo de mil pavos mensualmente, ¿vale? Y si, participáis todos los que os suscribáis y dejéis un buen like al vídeo, ¿vale? Y nada, el 31 de octubre daré por privado el ganador, así que suerte y vamos con el vídeo. Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a enseñar una nueva skin que se ha filtrado para la temporada 6, es oficial, es Fortnite lo que le ha colgado, ¿vale? Ha colgado esto y también quiero que este contador que estáis viendo aquí llegue ya a 9000 personas, ¿vale? Si, va por 8800, quiero que llegue a los 9000, ¿vale? Así que, por favor, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros todos los que estáis viendo este vídeo y dejad un buen like para que mañana vuelva a traer otra skin que se ha filtrado, ¿vale? Esa skin ha sido confirmada por Epic Games, por Fortnite, ¿vale? Y es esta que estáis viendo aquí, ya la habréis visto en la miniatura y ahora la estáis viendo. Es flipante. Es una skin y en el mismo tweet dice Fortnite, quedan 3 días para la temporada 6. Después dice algo de la fiesta, para la fiesta necesitamos un DJ o algo así, ¿vale? No sé lo que dice con certeza, pero lo estaréis viendo vosotros. Es como una llama robótica, ¿no? Es como así un DJ asíto guapo, pero aparte, fijaros, la llama está dentro del cubo. ¿Qué quiere decir esto? Por ahora no se sabe nada. También deciros que la gente de broma está diciendo, yo que sé cómo se llama el camello, ¿vale? El nombre es la llama y yo lo voy a llamar DJ Luis, ¿vale? Para mí esta skin se va a llamar DJ Luis. Y ya la gente, espero que os haya gustado el vídeo, que esta skin es 100% confirmada, pase de batalla. Y ya acordaros, hacedme caso que esta vez es confirmado por Epic. Y nos vemos en la próxima.